En la Ciudad de México, en estos cinco años, hemos estado trabajando por mejorar las condiciones ambientales. Uno de los indicadores que nos permiten saber que vamos por buen camino es el aumento en el número de aves. De 2018 a la fecha, aumentamos en 42 las nuevas especies de aves que existen en la ciudad, de 355 a 397. Y en este sitio en particular, en el Bosque de Aragón, tenemos una mejora que ha hecho también que aumenten las aves que llegan a refugiarse y también las que habitan de manera cotidiana. En este lugar, construimos un segundo humedal y también una playa de aves que ha permitido que mejore la calidad del agua de los lagos y también que ofrezca más refugio para las aves que llegan aquí o que viven acá. Estas mejoras se suman al conjunto de humedales que hemos construido en distintas partes de la ciudad, que suman 34, y que nos hacen que podamos decirle a quienes vivimos aquí en la ciudad que los humedales son uno de los sistemas, uno de los ecosistemas muy importantes para mantener la calidad ambiental de esta ciudad y para mantener la biodiversidad que aquí comparte con nosotros este lugar. En este Bosque de Aragón, con las mejoras ambientales que hemos hecho, han permitido, entre otras cosas, que pasemos de tener un registro de 163 especies de aves a 192 especies de aves. Más de 400, alrededor de 500 nacimientos exitosos de 8 especies han sido producto de estas mejoras, de esta playa de aves en la que nos encontramos.